Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal y hoy tenemos un maquillaje sencillo que es el masculino al femenino como hacerlo de forma sencilla sin poner tanto producto cuando quieres lucir un poco mejor voy a empezar aplicando con una brocha de base la crema hidratante Prickle Pair de Irene Fuerte Skincare la voy a esparcir por todo el rostro porque lo que quiero es que su piel joven recupere la vitalidad y la frescura muchas veces por no aplicar la piel puede lucir seca y bastante difícil de aplicar maquillaje con una piel seca y gris el maquillaje de los ojos será monocromático esta chica lo que tiene es un estilo bastante tomboy bastante masculino sin dejar de ser femenina y lo que ella necesitaba era un look que la haga más femenina sin tener que invertir tantas horas en frente del espejo arreglándose o cambiando la imagen ella lo que quería era simplemente una versión un poco más femenina de ella misma bueno después de haber aplicado el primer de Urban Decay voy a aplicar la sombra azul de la marca Bioesthetic y la esparciré por todo el ojo para darle un volumen que originalmente su ojo no tenía lo que quiero es enfatizar un color que se familiarice con el tono de su piel de forma contrastante y que no sea algo muy parecido al tono de su piel original para no cambiar la forma de sus cejas simplemente las peinaré hacia arriba con el Great Lash Mascara de Maybelline New York las rizaré para enfatizar la femenidad he decidido no depilarlas ni tampoco añadir pestañas postizas porque lo que quiero es que ella siga siendo fiel a su look original recuerden que ser femenina no significa tener millones de productos aplicados ni cubrirse absolutamente el rostro con tanta base, polvo o trucos de maquillaje lo importante es resaltar la femenilidad en las zonas donde lo más efectivo es una buena aplicación de pestañas y escoger bien el tono de labios en las mejillas aplicaré el rubor de ELF Cosmetics y lo aplicaré en la totalidad de la zona inferior de los ojos y en las mejillas para eliminar cualquier color grisáceo que pueda haberse formado en las ojeras hidrataré los labios para aplicar el tono metálico de NYX Cosmetics que ha sido muy versátil en mis últimos tutoriales porque he podido utilizarlo en los ojos, en los labios y también en las mejillas bueno, este color es el que se familiariza más con los labios de nuestro modelo sin alterarlos totalmente simplemente les da un énfasis natural que no cambia la expresión de su rostro ni la expresión de sus labios es un producto totalmente versátil luego añadiré una segunda capa de rubor y esta vez será con el producto de Rush Bunny Rush que es ideal para pieles morenas lo aplicaré con una brocha de Sephora como pueden ver es muy fácil lucir increíble sin necesidad de pasar horas frente al espejo con la luz y tratando de cambiar totalmente el look ese puede ser un look de diario espectacular gracias por acompañarme una vez más y no se olviden de seguirme en Instagram Sergio Corbacho Beauty y Sergio Corbacho Productions y en mi página de Facebook beso, chao